ya estamos preparadísimas inspiradas después de María Chica nos traje claro que sí nos alegra el corazón y nos dan ganas de cocinar muy rico como ahorita oigan bueno pues ustedes quieren algo rico para toda la familia y aparte con un sazón Rosina ya saben que es experta hoy vamos a hacer esta cebolla suprema que bueno pues ya vamos ya les dijeron los ingredientes ahora a la acción a la acción ¿qué vamos a hacer? punto número uno una cebolla lo más grandecita que pueda ¿blanca? blanca ¿morada no aplica? morada no aplica porque le da ese saborcito normalmente decimos ay con cebolla no me va a oler la boca no hagan lo que decían los abuelitos come cebolla come ajo para que no te hagan todo lo demás y te lavas los dientes y te lavas los dientes y te lavas los dientes bienvenido pero es uno de cada uno de disfrutar la vida y la cocina bueno pues en este platillo que se ve la verdad es que ya huele muy rico pero a ver se ve y sabe se ve y sabe ya tenemos nuestra cebolla que ya le quitamos todo lo que tenía feíto viejito la cascarita todo ¿qué vamos a hacer? vamos a partir nuestra cebolla a la mitad ¿ok? ¿sí? muy bien y vamos a quitarle un poquito más de la colita la mitad de la mitad la mitad de la mitad ¿ok? ¿qué vamos a hacer? vamos a quitar vamos a sacar casuelitas ¿casuelitas? ¿casuelitas? casuelitas ¿ok? que esto nos va a servir para hacer ahí vas a aportar la carne es un soporte es un soporte y se come aquí hacemos un ladito esto y vamos a traer la carnita yo te la paso y me pasas lo que es la carne ya está molida sal pimienta y sal de ajo como es una carne tan sin grasa porque lo que vamos a hacer la vamos a prever ¿es el tipo de carne que tú elegiste? es lo mejor para este platillo ¿es carne molida? carne molida de cierlo yo pedí que es la mejor muy rica y sal de ajo no necesitamos ¿qué vamos a hacer con esto? lo vamos a trabajar con nuestra manita limpia manita limpia y vamos a rellenar nuestros nuestras cebollitas aquí la tenemos y la vamos a rellenar un poquito le hacemos un hoyito y me pasaste voy a hacer acá para que vean que es lo que estás haciendo está muy interesante ahí está ella colocando la carne ya sazonada mira que maravilla ¿qué te paso? otro poquito de carne vamos a hacer uno tú me la detienes y me pasas lo que es el queso le vamos a poner el tipo de queso el manchego rallado para que haga una mixtura rica sepa riquísimo ya con esa y le ponemos el quesito aquí ay dios le ponemos queso oye Rosina seguramente siempre tienes visita en tu casa como Rosina fíjate que sí fíjate que sí ya me di cuenta a Rosina siempre siempre mi casa es bien recibida cuando quieran y ya saben ya hay que y lo tapamos ¿qué vamos a hacer con esto? lo vamos a refrigerar mínimo 20 minutos 20 minutos Rosina si lo hacemos de un día para otro está bien perfectísimo así que en la noche porque en la mañana van a correr a llevar a los niños van a trabajar y lo metemos a refrigerar aquí ya tenemos unas listas en el refrigerador ya Rosina es una mujer que bueno obviamente ya conoce bien sus tiempos y como la televisión ya saben que son dos por tres hay que trabajar la rata aquí ya tenemos unas que así te deben de quedar fíjate que rica fue bajando se fue como se fue compactando la carne se fue compactando y mira que ricas quedan que vamos a hacer después vamos a tenemos ahí un par de huevitos un par de huevos los vamos a batir ok vamos a hacer el capeado normal pero te voy a dar un secreto vamos a capearlo dos veces ¿cómo? aquí acercamos lo que es aquí nos vamos a hacer un lugarcito pasamos las que tenemos que meter a refrigerar perfecto y ponemos nuestro pan nos arremangamos nuestro blusa que no se te ensucie y puse la refrigerada ahí ¿está bien? claro que sí bueno van al huevito aquí al huevo vamos a ponerle un poco más de harina más huevo y lo pasamos al pan para que nos quede esa rica tenemos nuestro aceite que está perfectamente caliente con mucho cuidado lo retiramos cuidado Rosina muy bien claro que sí pasamos huevo pasamos harina Rosina ¿cuál es el punto adecuado para la temperatura las dejamos como siete minutos cinco a siete minutos una temperatura que si puedes usar un termómetro te va a quedar como a ochenta grados de hecho ¿cuánto tiempo dejaste encendida la estufa? la estufa la dejé como se me pasó como unos diez minutos como unos diez minutitos aquí la tenemos ya casi casi está la sacamos y la vamos a poner sobre un plato huele rico huele rico todos ya están aquí haciendo fila claro y la vamos a poner a descansar con papel aluminio papel absorbente ok para que quite el exceso luego Rosina hay algunas mujeres o bueno personas en la cocina que se asustan cuando ven tanto aceite esa es la forma correcta para la forma correcta explícame por qué porque hay un secreto en cocina que entre más caliente esté el aceite menos absorbe el aceite si lo pones con aceite frío te va a quedar lleno de aceite perfecto aquí yo ya traje unas ya preparadas porque pensé que tú ibas a saber o querías ver cómo quedaba aquí tengo que probar Rosina claro que ya no puedo más aquí la vamos a poner al que bueno voy a besar a nadie aquí la vamos a poner y yo las aderecé con un poquito me lo detienes por favor las aderecé con una salsa milislas aquí van a ver qué ricura de carne y se fijan no tiene nada nada de aceite pásame un plato por favor ahí está Rosina ¿quieres este huevo? no, es esta perfecta le vamos a poner una fuentecita de ay piensas en todo Rosina claro que sí ¿qué es esto que tenemos aquí? salsa milislas ya ¿la podemos preparar en casa? claro que sí te voy a decir cómo pones un poco de mayonesa un poco de hierbas finas un poco de catsup y un poquitito de hierbabuena o de orégano o de la que tú quieras y puedes empezar a probar sí pruébala te comparto uno tú pruébala si veo que no caes me como la que sigue sabe a cebolla no sabe a cebolla tiene un saborcito rico un sabor gourmet y es tan fácil nuestra cocina tiene que ser divertida fácil para gente que trabajamos y sobre todo para que estés aquí en Bien y de Buenas con Rosina ¿qué tal está? oye con un agua fresca imagínate limón con chía yo me la tomaría con un agua de calabaza con nuez de calabaza que es exquisita y la aderezo con un poquito de leche condensada y saben a qué sabe esa agua deliciosa me han pedido que por qué no hago platos dulces ya pronto te voy a empezar con el el diablo de lo que dicen que no les gusta el fondant es la cosa más sencilla de preparar te voy a enseñar aquí platos dulces pero ahorita vamos a darnos ese gustito para el fútbol que tenemos el domingo si eres futbolera o tu esposo hay que preparar esto que es tan sencillo tan fácil y que te lo puedes comer enseguida aparte bueno pues obviamente esta botonita tiene el marido en casa los amigos también y no se van a ir en ningún lado si quieres ponerle algo picantito pues le pones unos chilitos en vinagre y entre bocadito y bocadito se comen un chilito una agua de cebada y riquísimo gracias Rosina que te sigan en tu facebook la cocina de Rosina y sube todo la casa de Rosina en facebook la casa de Rosina en facebook ahí te espero haz estos bocados la cocina no es complicada tiene que ser que la disfrutes y que sea divertida para que tú también te puedas poner a hacer lo que tú quieras y bien y de buenas gracias Rosina yo buen provecho vamos con este fiqueón ¡pum! ¡pum! ¡pum!